La homologación del impuesto al valor agregado de los estados de la frontera con el resto del país, que pasó de un 11 a un 16%, no causará un impacto negativo, aseguró el propio jefe de Servicios de Administración Tributaria. No hay ninguna disposición más que la que cumplir y observar lo que ya la ley señala. Creo yo que el tiempo empezará a identificar cómo muchas de las cosas el mercado las tendrá que ajustar. En muchas poblaciones de la zona fronteriza hemos podido ver que parte de esos cinco puntos porcentuales que hacen diferencia entre el 11 y el 16 del impuesto al valor agregado, era un beneficio que tenían los intermediarios comerciales. No era un beneficio que de acuerdo a la exposición de motivos en su momento tuvo el legislativo, recayera en los ciudadanos, sino en los intermediarios comerciales. Dijo ser respetuoso de la promoción del amparo colectivo, sin embargo, aseguró que había motivos suficientes por parte del Ejecutivo Federal y de las comisiones dictaminadoras tanto de diputados como de los senadores al haber autorizado el incremento del cobro del IVA. Los ingresos públicos permiten ofrecer servicios públicos y los ciudadanos están obligados a demandar mejores servicios y nosotros a ofrecerlos. Para poder ofrecer mejores servicios tenemos que tener más ingresos. Y aquí, como en muchas ciudades y localidades de nuestro país, hacen falta atender muchas demandas sociales. Rechazó que con el incremento al IVA se esté castigando a las ciudades fronterizas como la de Tijuana y los resultados se podrán ver reflejados a partir del 17 de febrero, que es la fecha límite para realizar el pago de los impuestos correspondientes al mes de enero. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.